Le gusta muchísimo el Tata Martino, al rival también, que estuvo también en México, también le gusta el sistema de México y lo ves como el rival de México. Justo vamos a escuchar palabras del entrenador, que por cierto, bastante amables, bastante agradables, al final se hizo con el Tata, se desearon suerte, estamos en la Copa Oro, que no tiene que morir, ¿no? Sabemos que mañana será un partido muy difícil con el equipo de México, porque está muy bien y fuerte, con los alumnos profesionales, y pienso que ahora no estamos en este espíritu de diseño, como cuando vamos a jugar mañana en Perú, sabemos también que somos 11 hombres y vamos a trabajar con nuestras cualidades técnicas, que es un país táctico, pero sabemos que estará muy difícil mañana, con nuestros padres tienen cualidades, con nuestras técnicas, más que los servicios de la media, ¿sí? Sabemos todo eso, pero tenemos valorosas cualidades en Martín Ica, vamos a trabajar bien en la primera canción, acá. El técnico de Martín Ica me ha acuerdo la palabra de Juan Manuel. Él nos ha ayudado a hablar de muchos, ¿sí? Sí, yo puedo hablar con nosotros, ¿no? Sí, la verdad que... ¿Lo entendiste todo? Sí... No, bueno, no dices esto, Hablaba francés, inglés y español, no he entendido que El francés, inglés, en español no he entendido, pero realmente, demostró su admiración a la generasa también, ¿no? Y reconoció la diferencia que existe entre un plantel y el otro, porque un equipo y el otro, debido a la poca competencia que tiene el jugador, que en el lugar está buscando no haber liga local, pero se van a tratar de anularlo. Hay preguntas que tienen la pelota, reconoció que precisamente la van a tener y van a tratar de anularlo para... ...y el jugador del lado. Es imposible de las cosas que dijo que hay, que nunca les ponga, que es el jugador de forma no crece, Ojalá, ojalá y mañana sea un buen partido para Martínez, que les siga un poco más conmigo de mi salón. Brigadín reciban un fuerte abrazo, en la última palabra tenemos que entienden y adelantaremos un poco más los detalles de la ciudad de Colombia. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos los caballeros. Un fuerte abrazo para los tres. Capitán, un buen día. Llegas, listas. Llegas, listas, 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 listas. Llegas, listas, listas, listas. Llegas, listas, 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 listas. Llegas, listas, 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 listas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!